Carrasco, Carrasco, ¿qué haces? Pues estoy leyendo en OneFootball que Coutinho puede salir del borsa ¿OneFootball? ¿Qué es eso? Pues OneFootball es una aplicación perfecta para los amantes del fútbol Puedes marcar a tu equipo favorito y recibir todas sus notificaciones Además, puedes seguir todos los fichajes, rumores, noticias y seguir todos los partidos con sus resultados en vivo ¡Genial! Voy a descargármela Espera, vete a la descripción y descárgatela desde mi link Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Y en este caso estamos en un vídeo que pedíais muchos en comentarios Por eso hoy no voy a decir una mención especial a algún suscriptor Que de todas formas os animo a que aquí en la descripción Bueno, en la descripción no, en comentarios me pongáis ideas que tengáis para próximos vídeos, ¿vale? Pero este vídeo es algo que me estabais pidiendo muchísimo Que cuáles eran los mejores mediocentros Que defensa recomiendo Vale, pues a todo eso, ¿vale? Tenemos una respuesta un poco general, ¿vale? Y es analizando cuáles son los mejores tipos de jugadores Y cuando me refiero a tipos Me refiero a lo que más vamos a buscar en un portero En un defensa, en un medio y en un delantero, ¿vale? ¿Esto qué va a concluir? ¿Cuál va a ser la conclusión? O a qué va a conllevar, mejor dicho Vale, pues va a ser que en los próximos vídeos Seguramente empecemos con el top 5, ¿vale? El top 5, ¿a qué me refiero? Pues voy a elegir a 5 jugadores Que sean 5 porteros, 5 defensas, 5 medios, centros y 5 delanteros Y 5 reservas, ¿vale? En estas categorías me voy a basar en los que yo considero Que van a ser los mejores jugadores por posición Obviamente, seguramente, pues no pueda clavar ese top 5 Porque es muy difícil Pero sí daros un margen de cuáles pueden ser los mejores defensas Los mejores medios y demás por valor y precio, ¿vale? Y para todo eso, ¿en qué me voy a basar? Pues va a ser en el vídeo de hoy, ¿vale? En el qué tipo de jugadores yo me baso para hacer ese top 5 Y a la hora de yo fichar, que tengo muchas veces en cuenta, ¿vale? Antes de nada, deciros que os suscribáis Si os gusta este tipo de vídeos, que dejéis vuestro like Que hay muchísima gente que no está suscrita Hay un set, ayer, la última vez que lo miré Un 66% de personas que ven este tipo de vídeos No está suscrita Yo no entiendo qué os cuesta Subiríamos un montón, llegaríamos ya a los 3.000 suscriptores No sé qué os cuesta No sé qué os cuesta Y encima, si queréis más ligas de suscriptores Que sí Hoy no hay Lo sé No hace falta que me lo pongáis en comentarios Sé que no hay liga de suscriptores Pero Quiero que entendáis que Hasta que empiece la liga Que queda Creo que pues Quedarán dos semanas aproximadamente Sobre todo la semana que viene Intentaré meter bastante caña Y en los top 5 también Bueno, la semana que viene esta Mejor dicho Que ya estamos a lunes Y ir poniendo ligas de suscriptores En plan, pues... A ver cómo yo me explico Ir poniendo Pues una por vídeo También animándose en Twitter, ¿vale? Y en total Como máximo Tengo pensado hacer 20 o 25 ligas Incluyendo las de Twitter, ¿vale? Sé que son muchas Sé que son muchas para mí Porque la cuestión La lógica Es que compitamos Y juguemos Entonces no puedo hacer 100 ligas Si queréis las hago Pero lo único que puedo deciros Deciros es que me salga Podéis dejarme en comentarios Si queréis que haga ligas de suscriptores Y yo me termine saliendo Pero como comprenderéis No puedo jugar 50 ligas Porque no tengo tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya no me enrollo más Que dejéis vuestras Os suscribáis Y me dejéis ideas en comentarios, ¿vale? Tipos de jugadores Los mejores tipos de jugadores Vale, en los porteros Realmente las estadísticas ¿Cuáles son las mejores? ¿Vale? ¿Qué es lo que más vamos a buscar Que nos dé un portero? Pues yo hay que seros sinceros Obviamente una de las categorías Que más puntos nos da Es el tema De parar penaltis Vale El tema de penaltis Es algo Un poquito Tal Yo realmente No me sé la estadística De que porteros para mejor penaltis Que no Entonces es algo Yo creo que Más de intuición En el momento del portero Saber los conocimientos del lanzador Etcétera 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 ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? En este aspecto Que lo que más vamos a buscar ¿Vale? Van a ser tener en vuestro En vuestro poder ¿Vale? Porteros Que vosotros consideréis Que van a lograr la portería a cero Es decir Que no le marque ningún gol En ese partido ¿Qué? ¿Qué sucede? Que es muy difícil Que tengas un portero Que no le metan un gol En toda la temporada Porque ni Oblak Ni de Stegen Ni mucho menos Pero la cuestión Es tener por ejemplo Dos porteros Tener por ejemplo Un Ciles en del Valencia Y por ejemplo Tener un Reina del Mallorca Y tener esa dupla de porteros Por ejemplo E ir rotando A lo mejor En la mayoría de partidos Pues a lo mejor Conviéis más en el Valencia Y poner al Valencia Porque pensáis Que le puede marcar gol Pero tienen menos probabilidades Que por ejemplo Que le marquen al Mallorca Entonces lo que siempre Vamos a tener que buscar Es la portería a cero Y a esto me baso En el factor Jugar en casa O sea Jugar como local Y este factor Yo lo considero importante A la hora de tener dos porteros ¿Por qué? Porque a lo largo De la primera vuelta Y seguramente Pues de la segunda Siempre sabemos Quien juega en casa Quien juega fuera de casa Y en fin Siempre suele haber Al principio de temporada O entre medias Pues partidos retrasados O alterados Y que a lo mejor Un equipo le toca jugar Dos partidos fuera de casa Pero es muy poco habitual Entonces Siempre viene muy bien Tener un portero Que juegue en casa Y un portero que juegue fuera ¿Para qué? Para que siempre El que juega en casa Pues pueda tener ese factor local Y terminar teniendo Esa portería a cero Y yo creo Que sinceramente Viene muy bien Y está Cremita Cremita Personalmente Considero que lo mejor Es tener dos porteros Y como digo Pues tener un local Y un visitante Entonces En esto de porteros Nos fijamos sobre todo En... Buscamos las porterías a cero Y como mejor Vamos a intentar Y averiguar esto Es teniendo dos porteros Las cosas como son Sé que en ligas De suscriptores Por ejemplo Que son 16 Pues es muy complicado Tener porteros suplentes Pero hay gente Que lo he visto yo Que tiene hasta cuatro porteros Que yo no sé qué hacen con su vida Pero bueno Eh... En fin Pasamos a los defensas Y los defensas que buscamos Obviamente También vamos a buscar el tema De portería a cero Porque también es lo que más vale Pero aquí en los defensas Si estamos en algo un poco más Eh... Interactivo Y también un poquito También relacionado con los porteros Tenemos que ver un poco Eh... El equipo ¿Vale? Y digo el equipo Porque fichar el portero De un equipo en el que confías Siempre mire muy bien Es decir Si por ejemplo Tú crees que va A hacer mejor temporada El Villarreal Que el Valencia Pues fichar a Senjo Porque va a ser el portero Que vosotros confiáis en él Y que la mayoría de partidos Va a estar jugando a Senjo Obviamente no os recomiendo Que tengáis uno Black Ter Stegen Porque tiene esos dos porteros Para mí Es desperdiciar dinero Porque los dos te van a rendir De putísima madre Pero Si tienes Eh... Un portero en el cual Confías muchísimo No es de tanto confiar en el portero Pero sí confiar en el equipo Y a la hora de un portero Y un defensa Eso es muy importante Que fichar jugadores de los equipos Que vosotros creéis ¿Por qué? Porque si realmente pensáis Que por ejemplo Un Osasuna va a estar en los puestos de abajo Pues no es lo más recomendable Que fichéis tres defensas de los Osasuna Porque si pensáis Que van a estar abajo Lo más normal Que no terminen ganando todos los partidos Que siempre le marque Y no logren una gran puntuación ¿Vale? Es a lo que yo me quiero referir Pero También en este aspecto Siempre nos tenemos que fijar también en los despejes Algo muy importante Por ejemplo En defensas como Siobas Que Un Leganes es cierto Que la temporada pasada jugó muy bien O sea Estaba muy bien Pero por ejemplo Anteriormente estaba Mantovani Pues el rey de los despejes básicamente Este tipo de jugadores A lo mejor Puede que Que su equipo pierda Que reciba Pues no una goleada Pero que No consiga mantener la portería imbatida Pero hace tantos despejes Que logras una puntuación de 3-4 puntos en despejes Que es una locura Y que al fin y al cabo Tienes un defensa Que aunque ha perdido su equipo Termina con muchos puntos Y tú dices ¿Qué ha pasado aquí? Pues muchas veces es por los despejes Es algo que Para los defensas Que despejan mucho Es algo impresionante En tema Ese tema de puntuación Y luego Sobre todo para los laterales Está el tema obviamente De las asistencias Pero las llegadas al área Que eso por ejemplo Con Jordi Alba Es muy bueno O sea que los laterales Que vosotros penséis Que son muy ofensivos Como por ejemplo Este año en el Sevilla Podéis pensar Pues Navas, Raylon Jugadores ofensivos Llegadas al área Pues ese aspecto también es muy importante Porque creo que es cada 2-3 llegadas Y un lateral ofensivo Lo más normal es que llegue Pues son puntitos extra Que oye A la larga Miren muy bien Por ejemplo Olaza del Celta Piensan porque no lo he visto ¿Vale? Comentan Hablan de que es un lateral muy ofensivo Que llega mucho al área Pues para este tipo de puntuaciones Viene muy bien Porque hay que recordar Que la Liga Fantasy Marca Es el Fantasy Que más se fija en las estadísticas Y eso es así Entonces todo este tipo de detalles Cuenta Pasamos al centro del campo Y aquí ¿Qué buscamos? Pues yo como muchas veces Llevo en todos los vídeos Lo que menos buscamos Son mediocentros defensivos Y porque sí Está el tema de las recuperaciones Un mediocentro defensivo Suele tener pocas pérdidas Sí Pero No le recompensa también Como ser un mediocentro ofensivo Y cuando pasamos a un mediocentro ofensivo ¿Qué buscamos? Pues que un mediocentro ofensivo Tire faltas Que tenga Así tiene asistencias Que pueda tirar hasta penaltis Como Roberto Torres Que tenga llegada al área Que es como los laterales Influye Y que sea un mediocentro ofensivo Que tenga gol Esto es lo más primordial Que buscamos en un mediocentro Que sea un jugador ofensivo Con todo lo que os he dicho Un jugador ofensivo ¿Por qué? Porque un mediocentro ofensivo Que esté en esas características Le van a recompensar muchísimo más Que a un delantero Y encima Teniendo mejores puntuaciones En el aspecto defensivo Como recuperaciones Como despejes Y todo ese tipo de cosas Cuenta Y viene muy bien Y viene muy bien Por eso siempre que os recomiendo Y lo visteis En el vídeo de Por ejemplo Mi once ideal De 150 millones Os dije Pedro León Os dije Canales Os dije Amuniaín Mediocentros ofensivos Que realmente Donde más lo vamos a ver Es dentro del área rival Y eso siempre viene Muy muy bien Y luego El tema del delantero En el delantero también Lo dejé caer Y lo vi evidente Que lo que más buscamos En un delantero Que tenga gol Pero que pasa Que muchas veces No podemos tener a un Jaguaspas No podemos tener a Messi No podemos tener a un Rodrigo No podemos tener A los grandes delanteros De la Liga Fantasy Que yo es donde me dejo el dinero Realmente Es pensar en la gente ofensiva De verdad También en los mediocentros llegadores Como Jarzaba, Alparejo Estos son Ya os digo Jugadores espectaculares Para tener en vuestros fantasy Pero Siempre me suelo dejar Arriba El dinero ¿Por qué? Porque es mucho más difícil Marcar un gol Que por ejemplo Rendir bien en una defensa Como un lateral O en un mediocentro Y eso es muy primordial Y un gol No lo mete todo el mundo Y siempre pues El gol Cuesta dinero Tanto en la vida real Como el tema de los fichajes Cuanto más Te cuesta Pues te puedes medio asegurar El gol Es cierto que por ejemplo El año pasado Te gastabas lo que te gastabas En Basualli Y fue un ridículo absoluto También puede salir mal Nunca sale todo bien Pero Es mucho mejor Para mí Gastarse dinero arriba Y también Si no lo vemos Muy importante O no tenemos un delantero Muy importante Tener una variedad de delanteros Siempre viene bien Como Bredway Como por ejemplo Mata Y todo este tipo de delanteros Lo que mejor le puede venir Es el factor casa El factor Siendo local Es primordial Y por ejemplo Cuando tienes un abanico De delanteros Pues tú por ejemplo Tienes a Toko Kambi Y juega en casa Como es en la primera jornada Pues tú dices Pues pongo a Toko Kambi En la segunda jornada Imaginaos que Toko Kambi Visita al Camp Nou No os fiáis absolutamente nada Pero tenéis a Bredway En el banquillo En el cual Bredway Juega como local Contra los Asuna Y tú dices Pues el Leganés En casa contra los Asuna Va a ganar Entonces este tipo de análisis Siempre viene muy bien Y viene de lujo Ya os lo digo Para el tema De elegir jugadores Y siempre estar Pensando Y analizando La siguiente jornada Y qué tipo de jugadores Van a completar Vuestro once Vuestro once Así que nada Espero que os haya ayudado Este tipo de consejos Espero que os sirva Para la hora de llegar A cometer un fichaje Yo creo que son consejos Bastante buenos Así que espero que Los recompenseis con un like Y con una suscripción Que es muy importante Así que nada Cualquier duda En comentarios Principalmente en Youtube Porque ya sabéis Que me podéis hablar Por redes sociales Pero me cuesta más responder Tardo más Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dejéis vuestro like Y nos vemos en la próxima Adiós